Son las 7 y vine a correr sola al parque, pero hay un solo carro parqueado aquí y es un hombre y está oscuro. Ahora me da miedo ir a correr sola. Creo que he estado viendo demasiadas películas donde pasan cosas cuando hay alguien corriendo solo en parques y es mi primera vez tan temprano sola. No vine tan temprano para quedarme parada. Bueno, deséenme suerte y luego les cuento. No sé si puedan ver la luz del carro por mi ventana. Yo tengo que correr hacia allá. Nada va a pasar. Ya estoy aquí a sudar, que fue a lo que vine. Voy casi para dos millas. No he corrido tanto. Estoy cogiendo suave. Ya es de día. Ya no me da miedo. Y estoy empapada. Me siento como que estoy adentro de una piscina y tengo sudor por donde quiera. Pero ahí vamos, ahí vamos.